Hola de nuevo, continuamos en Conexión Bahía. Los niños y jóvenes conforman uno de los colectivos más vulnerables con respecto a la crisis, en especial con el inicio del curso escolar, ya que muchas familias no pueden hacer frente a los gastos que supone cada año la vuelta al cole. Por ello, este año han sido muchas las iniciativas que se han puesto en marcha para que a los pequeños no les falte lo necesario para asistir a clase con normalidad. Aquí conocemos una de ellas. Cuadernos, ceras, lápices, bolis, reglas, pegamento... Los voluntarios de la Asociación de Vecinos Los Tres Arcos no paran y eso es buena señal. Todo debe estar preparado porque hoy será el gran día. Están clasificando el material recogido durante la campaña solidaria un poquito de Por Favor, puesta en marcha por la Red de Solidaridad Popular en Cádiz desde principios del presente mes de septiembre. Durante dos semanas se han establecido dos puntos de recogida de todo tipo de material escolar para todos los niveles educativos. Uno de ellos era la Asociación de Vecinos del Cerro del Moro, en la zona de Puerto Tierra, y en el caso del casco histórico, la sede se ha establecido en la Asociación de Vecinos Los Tres Arcos del Pópulo. Estas pequeñas instalaciones son capaces de albergar grandes iniciativas como esta. Hoy es el gran día y muchos padres respiran algo más tranquilos porque sus hijos van a poder comenzar sus clases con todo lo necesario. Sí, porque estamos hablando de familias en exclusión social, ¿vale? Que la gran mayoría, por desgracia, están dependiendo de los abuelos o de los padres, ¿vale? Que son los que hoy en día, en Cádiz por lo menos, están cubriendo las necesidades de dos o tres casas. Y los otros estarán cobrando la ayuda de las familias, que es lo que les pedimos, el papel de delegante, de demandante de empleo, tanto de la madre como del padre, por ese significante, que no lo vemos tan significante, es una ayuda para ellos, porque no se lo quitamos de la comida. Me ha comentado que han colaborado, incluso tiendas de Venteduro, han colaborado muchísimas personas y muchos colectivos, ¿no? Sobre todo, agradecer de parte de la Red de Solidaridad Popular de Cádiz, agradecer antes que nada al pueblo gaditano, que somos un pueblo muy sufrido, pero somos muy solidarios en sí. Y como anécdota decir que los inmigrantes africanos, ¿eh? Esos que se ponen en las calles vendiendo sus compas y eso, han hecho incluso una recolecta y han comprado material, y no lo han abandonado. La tienda de moro de la Plaza de las Flores, nos regalamos filas, ¿no? O sea, que están hecho eco del problema y nos ayudamos en material. Y es que la campaña Un poquito de por favor ha conseguido reunir más de 180 lotes de material escolar, superando la cifra recogida el pasado año. Cada lote supone un ahorro de unos 30 o 40 euros para los bolsillos de estas familias que tienen a todos sus miembros en paro. Uno a uno, los padres fueron pasando por las dependencias vecinales para recoger sus lotes, uno por hijo. La alegría era incontenible. Una alegría increíble porque esto tenemos para casi todo el curso, sino para todo el curso entero. Claro, claro, tengo tres, estoy en el paro y mi mujer es guay, y vamos, una alegría increíble. Muy contento porque estoy ahí parado, no tengo para poder comprarle mis materiales, y gracias a su asigno de vecino, que ya que el ayuntamiento no se acuerda de lo del barrio del pueblo y de todos los barrios necesitados, pues gracias a ello podemos conseguir algo de material. Libretas, escuadras, subrayadores, mochilas... Con un poquito de por favor se ha conseguido que uno de los colectivos más vulnerables, en este caso los niños, puedan empezar sus clases con todo lo necesario. Bueno, el lote varía, valiente, primaria, infantil, a esos institutos. Puede variar, pero vamos a empezar por los chiquititos, empieza con... con estijeras, lápiz, cuadernos, cera, sacapuntas... Yo luego con los grandes ya varía, son 8 libretas. Hace cuenta que estamos dando 8, para los grandes estamos dando 8 libretas grandes. Porque es lo que mínimo le pide un colegio. Luego su paquete de escuadra, de reglas, sus goles correspondientes, su rollador, su pegamento... O sea, son muchas cosas que va juntando, va juntando y con dinerito. Y es que todo Cádiz se ha volcado con esta campaña, porque cuando se trata de la educación de un niño, no hay excusa para no colaborar. Además del material escolar, es importante que los niños desayunen bien, para empezar el día con energía y rendir en el cole. Pues bien, un establecimiento de alimentación ubicado en la calle Santiago del casco histórico de Cádiz, ha puesto en marcha una iniciativa solidaria, se llama Apadrina el desayuno de un niño. El encargado de este comercio, Víctor Fernández, reparte 10 desayunos diarios a niños que lo necesitan. Y lo hará hasta que acabe el curso escolar. La crisis económica está provocando que haya familias que llevan a sus hijos sin desayunar al colegio. Víctor se levanta a las 6 y media de la mañana para preparar los bocadillos y los zumos. Todos los días, durante todo el curso. El programa se hace durante todo el curso escolar. Y el desayuno consiste en el bocadillo, el zumito y sus galletitas. Ellos pasan todos los días recuelos, yo se los preparo. Sobre las 8 de la mañana he tenido el desayuno preparado. Me tengo que levantar antes, por supuesto, para que yo tenga ya su desayuno. Pasen porque por la mañana hay mucha bulla, las madres van a los gustos y yo ya lo tengo ya preparado. Entonces yo tengo unos carnets que una vez que ellos pasan a recuelos, yo se los tico para que haya un control sobre esos niños y sobre los desayunos. Pues un reconocimiento desde este programa a la labor de Víctor Fernández y a los vecinos. Y la Policía Nacional ya ha comenzado a desarrollar su labor en los centros escolares de la provincia con su plan director. Ofrecen apoyo y experiencia en casos de acoso escolar, consumo de drogas y alcohol por menores, conductas incívicas, situaciones de racismo o xenofobia. Y también aportan consejos ante el uso de internet, las redes sociales y las nuevas tecnologías. Les escuchamos. Esto es durante todo el curso escolar, se implanta ahora en septiembre. Como bien dicho anteriormente, en la Junta Provincial ya se ha reunido el efecto y ya está abierto el plazo. Todos los centros educativos que quieran solicitar, AMPAS también y equipos orientadores de los centros educativos, pues estamos a su disposición mediante la subdelegación del gobierno o directamente a nosotros. Sí, ya tenemos en un centro educativo que nos ha pedido una charla, que son centros educativos que llevamos bastante tiempo trabajando con ellos y la verdad que hay muy buena comunicación. Aquellos centros educativos que no hayan utilizado esta herramienta, pues los invitamos a que exploren y que vean que tiene un resultado muy positivo. Y los chavales y no tan jóvenes amantes del mundo del manga están de suerte. El Baluarte de la Candelaria acogerá este fin de semana la primera edición del Festival Manga de Cádiz. Habrá todo tipo de actividades relacionadas con esta cultura. Se trata de un evento organizado por siete asociaciones de la provincia. Y en esta edición incluso también para un público un poco más adulto, ya que apostamos mucho por la cultura japonesa. Y gracias a la sesión del Centro Cultural Reina Sofía, tenemos la posibilidad de dar unas conferencias, que no se habían dado nunca antes, por lo menos en la ciudad de Cádiz, que es sobre todo cultura japonesa, arquitectura japonesa, una conferencia de a ti porque te gusta el manga. Pues seguimos hablando de infancia porque precisamente a los niños estará destinada la campaña de este año del Día de la Banderita. Los voluntarios se encuentran en estos momentos ultimándolo todo para la colecta más grande de las que se producen en España. Para hablar sobre el Día de la Banderita 2014, que tendrá lugar el próximo miércoles 8 de octubre. ¿Quién mejor que la presidenta de Cruz Roja Cádiz, Concha García? Muy buenas, Concha. Hola, que hay buenas noches. Un placer tenerte con nosotros aquí. Igualmente, es un placer venir, gracias. Bienvenida. ¿Cómo están siendo, Concha, estos días previos a la celebración del Día de la Banderita 2014? Porque estamos a una semana. Bueno, pues de trabajo, de trabajo al que estamos acostumbrados. Ahora mismo, tanto voluntarios como trabajadores están cerrando. Estamos todos cerrando, pues desde colaboraciones con empresas, hasta la colocación de mesas, hasta el reparto de donde vamos a estar cada uno. Estamos en los preparativos de la última semana para tenerlo todo dispuesto para el día 9. Claro, un trabajo muy intenso, con mucho cariño, porque lo que se intenta es conseguir el máximo posible de recaudación y que la gente participe mucho más si cabe que el año anterior. Que yo creo que cada año participa más gente, ¿no es así? Intentamos, además, que cada año participe más gente, cada vez vamos de alguna manera mejorando, viendo qué problemas hemos tenido el año anterior, en qué hemos fallado, qué mesas han ido mejor que otras y estamos reorganizando otra vez todo el tema. Intentamos que la recaudación sea lo más alta posible, lógicamente. ¿Sabéis ya más o menos cuántas mesas va a haber instaladas, cuántos voluntarios van a participar este año? Tenemos un objetivo, como siempre. Siempre. Entonces, intentamos llegar a 100 mesas. El año pasado tuvimos 80 mesas, casi 70 y tantas mesas. Estamos intentando llegar a 100 mesas y estamos intentando atraer al mayor número de voluntarios posibles. No solamente colaboran los voluntarios, colaboran los trabajadores, que también nos ayudan y están presentes en la mesa y colaboran muchas organizaciones gaditanas que cada vez se vuelcan más y que nos ayudan a poner las mesas, nos ayudan a presidir las mesas y a las cuales tenemos que agradecer también no solamente su contribución económica, que también la hacen, sino su contribución al montaje y a la estructura. Que haya más o menos mesas, Concha, ¿de qué depende? Bueno, depende fundamentalmente del número de voluntarios, depende de la colaboración de estas empresas. Bueno, cada vez la colaboración es más amplia y cada vez los voluntarios ya reservan más el día. De hecho, si te das cuenta, este año es un día a nivel nacional. Se va, bueno, pues para aprovechar las sinergias, para aprovechar, hay que hacer una inversión a la hora de hacer una acuestación, aprovecharla para toda España y bueno, y que todo el mundo ya tenga el día 9 como el día de la banderita. Lo vamos a hacer en toda Andalucía y en toda España. Esperamos que tenga muchísimo éxito. Concha, ¿cuáles son las expectativas que tiene Cruz Roja respecto a esta edición desde el punto de vista económico? Porque el año pasado se llegaron a recaudar, si no me equivoco, 39.000 euros. ¿Qué expectativas tenéis? Este año, como siempre, nos marcamos de objetivos y queremos llegar a los 50.000 euros porque, bueno, puede ser una cifra que nos ayude. Este año siempre valoramos en qué lo vamos a emplear, siempre valoramos en qué es lo más útil para la sociedad en un momento determinado. Y este año vamos a dedicar el 100% de lo que se recaude a un programa para mejorar la situación de la infancia. Es un tema nosotros en nuestros análisis de vulnerabilidad y siempre hablando de las personas a las que atendemos, los niños se están convirtiendo en un grupo preocupante porque si el niño pierde en la primera etapa de su vida, en los primeros tres o seis años, pierde el tren de la escolarización, pierde el tren de la socialización, pierde un tren que no va a volver a coger. Y que el niño tiene que aprender a leer a los cuatro años o a los cinco años y tiene que aprender a leer con sus compañeros. Y, bueno, pues estamos dedicando a prevenir el fracaso escolar un tiempo. El programa de prevención de fracaso escolar en Cádiz va muy bien, tiene 500 y pico niños que estamos tutelando en el colegio, ayudándoles a que hagan sus tareas, a que no pierdan el tren, colaborando con los padres para que, de alguna manera, ellos que están pasándolo muy mal y buscando ayuda por otros sitios, que nosotros les ayudemos también a sacar a los niños adelante. Y va desde que no se sientan mal porque no tengan una mochila, que no se sientan mal porque no tengan unos cuadernos, que no puedan hacer los deberes porque no se les puede acompañar o que puedan merendar o que puedan salir de ocio con sus compañeros un día por la tarde a ver un museo o a hacer una acción de ocio. Concha, desde Cruz Roja, ¿cómo veis que está afectando la crisis económica a este sector más débil que son los pequeños? ¿Cómo lo veis en vuestro día a día? Fundamentalmente lo vemos en el día a día del niño pequeño, que es el escolar, que es el que puedan comer adecuadamente, los niños necesitan muchas proteínas, necesitan una alimentación más rica que la que necesitamos las personas mayores en proteínas, que puedan disponer de material escolar avanzado, que puedan disponer de todo lo que necesitan y que puedan hacer un seguimiento escolar. Y además eso es lo que no pueden recuperar, lo que después es más difícil de recuperar. Concha, ya lo has avanzado que una de las acciones concretas que se van a llevar a cabo gracias a esta recaudación económica del día 8 de octubre va a ser la promoción escolar de los más pequeños. Hay que hacer hincapié, ¿verdad?, en la sociedad, en la importancia de que estos niños tengan un buen comienzo, un buen comienzo para ser mejores personas en el futuro y poder ser... Todos procuramos que nuestros hijos tengan la mejor educación posible, porque la mejor educación es lo que les va a poner en situación de igualdad. De lo más igualitario que hay es la educación, si tú consigues. En este país hemos avanzado mucho en la educación porque hemos avanzado en un sistema público educativo verdaderamente con una cobertura amplia y lo que no queremos es que por una situación de crisis o de pobreza en la familia o de umbral o de vulnerabilidad en la familia, el niño no aproveche suficientemente ese sistema público de enseñanza o tenga dificultades para conseguir algo que el sistema puede no cubrir, como pueden ser determinados materiales escolares. Y sobre todo, una cosa que nos preocupa mucho, cuando una familia está pasando una situación de crisis, tiene unas prioridades que pueden impedirle hasta temporalmente el dedicarle al niño dos horas, tres horas, a que prepare sus tareas, y eso es un elemento muy fundamental. Eso es una parte importante de nuestro proyecto. El hacer un acompañamiento al niño en su tarea escolar, en su conexión con el profesor, nuestros voluntarios también van al colegio a hablar con los profesores, y el darles una merienda, una comida adecuada, y además el hacer tiempo de ocio, parte de la formación de un niño también es el tiempo de ocio. De hecho, cuando una familia no tiene problemas, procura preocuparse de que el niño vaya a ballet, y además vaya a pintura, y además vaya a otras actividades. Pues nosotros también procuramos que el niño tenga esa faceta cubierta que le va a ayudar a desarrollar una personalidad y desarrollar una infancia sana. Y feliz. Desde luego, sobre todo feliz. Además de la promoción del éxito escolar en la que está inmersa Cruz Roja, ¿qué otras acciones concretas desarrolla la entidad? Bueno, nosotros trabajamos, estamos volcados en el llamamiento Ahora Más que Nunca, que sigue abierto para todo el que quiera colaborar, para todo el que quiera entrar en Cruz Roja. Y el Ahora Más que Nunca es una ayuda a los miembros de las familias que lo están pasando mal. Y estamos trabajando con mayores, estamos trabajando con personas mayores que necesitan hacer actividades que no pueden hacer porque nadie puede acompañarlos. Estamos llevando a personas mayores al médico o acompañándola al médico cuando hace falta. Estamos trabajando con la independencia de la persona para que pueda mantenerse lo mayor tiempo en su casa. Bueno, acompañamos también a personas mayores a actividades de ocio y estamos con alimentos para la solidaridad, que estamos proporcionando alimentos siempre que nos es posible y estamos trabajando muchísimo los planes de empleo. El plan de empleo, yo tengo que decir que tenemos una colaboración muy importante de las empresas de la provincia de Cádiz, que tenemos 180 y tantas empresas que están trabajando con nosotros que nos permiten intentar reorientar nuestros parados jóvenes en Cádiz y en Andalucía. Hay mucho parado que tiene que darse cuenta que tiene que reestructurar incluso su mentalidad. Es decir, ya la construcción no es un nicho de trabajo donde además se ganaba mucho dinero y hoy hay que ir buscando nichos de trabajo para estas personas. Y nuestro plan de empleo fundamentalmente busca eso. No es solamente, no somos una empresa de empleo, somos una organización que trata de fortalecer lo que ya tienen las personas y que a veces necesitan ponerlos en valor. Es decir, hoy hay que volver a retomar tu formación y eso cuesta mucho trabajo. Hay que volver a retomar tus habilidades y también cuesta mucho trabajo y en eso dedicamos mucho tiempo. Nuestro plan de empleo, el año pasado con la que está cayendo, como digo yo, conseguimos integrar en empleos casi un 20% de las personas que estuvieron con nosotros en el plan de empleo. ¿Cómo estáis viendo vosotros desde Cruz Roja los efectos de la crisis económica, en concreto en la provincia de Cádiz? ¿Está viéndose muy azotada? Hombre, yo siempre digo lo mismo cuando hablan de si mejora o no mejora. Yo no entiendo si va mejorando o no la economía. Nuestros usuarios no lo están notando, pero nuestros usuarios son ya personas que vienen a solicitar ayuda. Y es verdad que hemos aumentado muchísimo. Es decir, hemos pasado de estar atendiendo a 4 o 5 mil personas a estar atendiendo a 30 o 40 mil personas. Es decir, ha aumentado el número. Yo coincido con Cáritas, que sacó el informe de Cáritas, lo sacó hace poco, en el cual han triplicado el número de personas que atienden. Nosotros nos están llegando más personas y las personas que están con nosotros hoy por hoy no están notando que la crisis les esté afectando para mejor. Afortunadamente. Bueno, pues nosotros queremos volver a retomar ese llamamiento, que es para lo que has venido aquí, Concha, fundamentalmente. Además de hablar de todo lo que ha de sí el trabajo de Cruz Roja, que es mucho y bueno, es para hablar de ese Día de la Banderita que se va a celebrar el próximo 8 de octubre. Concha, me gustaría que animaras a la gente a participar, que sean muchos los gaditanos que se acerquen a todas las mesas petitorias que van a estar dispuestas por la provincia para que aporten su granito de arena. Esa es tu cámara, así que te la dejo para que tú les mandes el mensaje que tú quieras. Muchas gracias. Es un placer para mí dirigirme a los gaditanos. Yo les pediría que se den una vuelta, que ese día pasen, que no solamente hagan su aportación, sino que además vean qué hace Cruz Roja, que depositen su confianza en nosotros y que les prometemos que vamos a hacer el uso más adecuado y lo más eficiente de esa solidaridad que hoy necesitamos los españoles. Pues además de este mensaje de Concha, hay que decir que además de ir, por supuestísimo, el próximo día 8 a una de esas mesas a aportar su granito de arena, ¿pueden ir haciéndolo ya a través de SMS? A través de SMS a... Que lo tengo aquí apuntado. Sí. Banderita. Banderita. Al 28... 28, 092. Efectivamente. Banderita. Pues ya lo saben, señores, lo que tienen que hacer es mandar un SMS que no cuesta prácticamente nada. Vamos a repetirlo, banderita, dame, como siempre, banderita, 28, 092, con un simple SMS, cada vez que ustedes se acuerden de alguien que podamos ayudar o que sepa usted que podamos ayudar, mándenos el SMS y seguro que su dinero estará bien utilizado. Por supuesto que sí, a hacerlo. Pues Concha, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Ha sido un placer. Estaremos con vosotros, por supuesto, el próximo 8 de octubre. Muchas gracias. Estamos seguros que sí. El día 8 nos vemos. Nos vemos. Seguro que muchas veces a lo largo del día. Pues muchísimas gracias, Concha, y que sea todo un éxito. Esperamos. Gracias. Pues señores, con esta entrevista, Concha García, presidenta de Cruz Roja Cádiz, hemos llegado al final de nuestro primer programa. Ya saben que les esperamos el próximo miércoles, aquí en Conexión Bahía. Disfruten de la semana. Adiós. 8 8 8 11 12 12 13 13 14